Un promedio de 15 agentes de la Policía Municipal Preventiva en Otompe Blanco renunciaron voluntariamente durante el 2011. Los motivos principales fueron al emigrar a otras entidades o haber encontrado otra fuente de ingresos o bien por problemas personales que los obligó a dejar el cargo como policías. Por ahí andará fluctuando el 2011 en unos 15 elementos, un poquito más, un poquito menos, no tengo el dato exacto, pero todas las bajas que se dieron son bajas que se otorgaron por renuncia voluntaria. En el 2010 el Consejo de Honor y Justicia que rige a la corporación despidió a tres elementos por faltas injustificadas y actos indisciplinados, en tanto que para el 2011 ninguno fue dado de bajo por estos motivos. Ninguno del Consejo de Honor no ha sesionado en ese aspecto, ha sesionado por cuestiones de normatividad, pero no ha sesionado en su momento para dar a conocer la conducta de algún compañero. Las renuncias representan menos del 10% de los elementos que conforman a la corporación. Por lo que no afecta la vigilancia que se realiza en la ciudad para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio. Para Notivisión, José Palma.